Bajando pa' arriba, perdiendo en perdida, es que tú no querías que abuso tu colchón Bañado en sudor Llego en la luna, que estaba dormida, que pasaba en la esperanza del día Que vamos a hacer hoy, pa' darle color Hey Chimpinón, todos los días al sol Chimpinón, todos los días al sol Chimpinón, todos los días al sol Hey Chimpinón, todos los días al sol Chimpinón, todos los días al sol Chimpinón, todos los días al sol Hey Chimpinón, todo el orgullo está aquí en la casa de la universidad Y que ya se lo cual no está llenado, será familia Hey, vamos a ir Soñando en tu braga, cerriendo la vida Jocando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, lo llamo suyo Chimpinón, que noche más corta, que nunca termina Que ganas de verte, comerte la vida Y ya llega el sol Chisilla y calor Hey Chimpinón, todos los días al sol Chimpinón, todos los días al sol Chimpinón, todos los días al sol Hey Chimpinón, todos los días al sol Chimpinón, todos los días al sol Chimpinón, todos los días al sol Que ganas de verte, comerte la vida Las horas, las horas de noche y de día Que me caiga de dentro, todo en la vida Soy tanto un raya, que vengo la vida Soy tanto un raya Fue el chiquilón, todos los días sale el sol, chiquilón Todos los días sale el sol, chiquilón Todos los días sale el sol ¡Sale!